¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugar en el parque me hizo sentir tan feliz! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacer mi baile feliz! ¡Squaki sis! ¡Squaki jazz! ¡Squaki ra ra ra! ¡Sí! ¡Squaki ra! ¿Qué te pasa, Susy Pony? ¿No te gustó ir al parque? Supongo que estuvo bien ¿Recuerdan? Hoy se raspó el brazo en el tobogán ¡Cierto! ¿Susy Pony? ¿Te duele? No tanto Mamá y papá lo besaron y eso me hizo sentir mejor Entonces, ¿por qué estás tan callada? Bueno, es que pensaba... ¿Y si me pasa algo durante la noche? Cuando mamá y papá no están aquí conmigo No pasará nada, Susy Pony Estarás en la cama Sí Bueno, a menos que empieces a enredarte con las sábanas O tengas una de esas pesadillas terribles que dan mucho miedo Donde siempre apag... Lo siento Tal vez deba dormir con mamá y papá, ¿no? Solo por esta noche Ya conoces la regla Los niños duermen en sus camas Y además mamá y papá están en el cuarto de al lado Sí, si los necesitamos debemos gritar ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué esco aquí? ¿Qué pasa? ¿Ves? ¡Estoy bien, papi! Bueno, cinco minutos más y a dormir, pilla animales Ay, pero... ¿Por qué hice eso? A cepillarnos los dientes ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes? Quizás te sientas mejor cuando cantemos la canción del Chiquichiqui A ti te encanta ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Gracias, Apolo! Mis dientes limpiaré Con un Chiquichiqui Con mi pasta me cepillo Lento, lento, lento Con suavidad Sin velocidad Me cepillo, me cepillo Y hago Chiquichiqui Cepillo arriba, abajo, por fuera y por dentro Restos de comida yo con mi cepillo encuentro De nuevo a cepillarte a mi lengua también Y con un trago de agua mi boca lavaré Escupo, escupo, me encanta hacer así Agua y pasta escupirás Tu boca limpia está Mis dientes limpiaré Con un Chiquichiqui Con mi pasta me cepillo Lento, lento, lento Con suavidad Sin velocidad Me cepillo, me cepillo Y hago Chiquichiqui Hoy mis dientes brillan más Como perlas en el mar La misión cumplida está Mostremos las sonrisas ¡Sí! Quiero hacerlo de nuevo Buenas noches, pilla animales Dulces sueños Cuando salga el sol nos vemos Buenas noches, mami Buenas noches, mami Cuatro 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 Cssh ¿Cuack? ¿Frijoles? ¿Camellos? ¿Piratas? ¿Qué fue eso? Quizás Squacky volvió a caerse de la cama Yo sigo en la cama Un momento, si yo estoy en la cama, ¿quién está haciendo todo ese ruido? ¿Qué pasa? No tengas miedo, Squacky, no hay nada ahí Solo soy yo, pisé tu corneta, Squacky Ya lo sabía ¿Qué estabas haciendo, Susy Pony? Trataba de ir a la cama de mamá y papá Yo quiero dormir con ellos esta noche Estoy muy preocupada Oh, te entiendo Yo me siento así a veces Creo que necesito ayuda Vengan todos aquí ¡Sí! ¡Vaya voy! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Listos! ¡A arroparse! ¡A currucarse! ¡Sumitarse! ¡Sí! ¡Listos! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es el señor Luna! ¡Hola, señor Luna! ¡Hola! ¡Bienvenidos, pillanimales! ¿Qué los trae esta noche a mi cielo nocturno? Susy Pony Oh, sí Yo extraño mucho a mamá y papá Oh, te comprendo, ¿sabes? Es difícil cuando sientes que mamá y papá están lejos ¿Qué crees que te ayudaría a sentirte mejor? Bueno... ¡Ah, sí! ¡Puedo abrazar a Margari! La almohada que me dio mamá y que uso para dormir ¡Ja, ja, ja! Esa es una gran idea ¡Sí, Susy Pony! ¡Es una buena idea! ¿Se te ocurre algo más? Ah, sí Puedo recordar que mamá y papá siempre están cerca ¡Es otra buena idea! Y, además, me hace bien recordar que usted está aquí cuidándome siempre ¡Ja, ja, ja! Soy la luz en la noche Ilumino la noche Dormirán así otra noche Pues todo es calma en la noche Mientras todos duermen Ya saben qué hago yo Nos bañas con tu bella luz Con gran dedicación ¡Exacto! Cada noche al brillar los voy a proteger Y nos iluminas Y nos iluminas hasta el amanecer Es la luz en la noche Soy yo Soy yo Ilumina la noche Aquí estoy Dormiré así esa noche Pues todo es calma en la noche Soy la luz en la noche Ilumino la noche Dormirán así otra noche Pues todo es calma en la noche Soy la luz en la noche Soy la luz en la noche Ilumino la noche Dormirán así otra noche Pues todo es calma en la noche Gracias, señor Luna Ya estoy lista para volver a casa Y voy a dormir en mi propia cama Todas las noches Buena decisión Buenas noches, Pilla Animales Cama, dulce cama Sí ¿Cómo te sientes ahora, Susy Pony? Ahora Me siento lista para dormir Buenas noches Buenas noches Duerman bien A dormir ¡Squacky! Lo siento Me acosté sobre mi corneta Fue gracioso ¿Todos están bien ahí? Me pareció oír un ruido Sí, estamos bien Estamos bien ¿Y tú, Susy Pony? Sí, mamá Estoy bien y a salvo en mi cama Muy bien Buenas noches, Pilla Animales Buenas noches, ma Buenas noches, señor Luna La tierra gira La tierra gira Las estrellas Con la luna bailarán Hoy la magia llena el aire Cantemos la, 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 la Susy Pony Susy Pony no quería dormir en su cama Porque sentía que mamá y papá estaban lejos Apuesto a que a veces te pasa lo mismo Recuerda lo que ella aprendió Cuando estás en tu cama a la noche Estás a salvo Y yo estoy aquí siempre La, 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 a dormir Mira quién está aquí Los Pilla Animales Ya están aquí Los Pilla Animales Quieren que tú